Melissa Paredes llegó al programa Amor y Fuego y jamás se imaginó que no la pasaría tan bien La ex conductora pensó que la entrevista sería como la hizo Etel Pozo, con amor y mucha ilusión Sin embargo, terminó enfrentándose allí y Mitre, quien le dijo farsante y manipuladora Es primera vez que, déjame terminar Melissa, es primera vez que tú te besas con el gato tirador del día de lampa y tú dijiste, sí, la primera vez Te vuelvo a hacer la pregunta con el polígrafo, ¿lo pasas o no lo pasas? Me vas a disculpar, pero en esa pregunta... ¿Qué es lo que está jugando chueco? ¿Chueco? ¿Chueco? ¿Y por qué no me haces esa pregunta? Durante la entrevista que duró más de dos horas, Melissa ingresó al detector de mentiras para responder si el gato Cuba sabía de su relación con el activador Ella lo negó en todo momento ¿Por qué siguen haciendo cuentas? Si tienes razón, ya, a ver, sí, que sí tienes razón ¿Por qué tanto te importa? Si yo el 7 de octubre... Porque quiero confirmar lo farsante que eres Porque ¿por qué tienes miedo a responder una pregunta que ya te le hice a Cargistada? ¿Te lo farsante que soy? Sí, 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 yo para mí sí, porque te he hecho una pregunta Te la quiero volver a preguntar igualita que Melissa quiere Farsante, le dijo G y Mitre, a lo que Melissa Paredes no se quedó atrás y decidió defenderse A ver si la gente... Oye, ¿qué va? ¿Parece que te ha puesto el doctor allá atrás? ¿Para qué tal, no? Yo también quiero Pero va, a ver que Melissa Paredes me ha quedado, pero... Está locura, ¿eh? Escuchen, en serio, en serio me parece un poco Porque yo, todo el país, viene fregando por lo mismo, lo iba a decir, pero bueno, en fin ¿Y a qué es lo que querías decir en el gobierno? ¿Te confundó? ¿Qué es lo que tú querías decir? No, yo le pregunté, ¿qué pregunta? Además, la ex conductora los calificó de manipuladores a Rodrigo y Gigi, todo para hacerla quedar mal en vivo Melissa Paredes ha revelado que ya no se dejará pisotear por nadie y ahora está dispuesta a enfrentarse a quien sea con tal de que conozcan la verdad Pro por YouTube Pro por YouTube